Entonces, Ana, ¿qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué traes con eso? Que hay de los últimos días. Sucedieron, ¿sabes? Sé que sucedieron. Y fueron maravillosos, pero también fueron muy irresponsables. Tengo un prometido esperando un hotel que será aplastado, devastado, cuando sepa lo que hice. ¿Entonces qué? Haces el amor conmigo y vuelves con tu prometido, ¿ah? ¿Ese era tu plan? ¿Fue una prueba que no pasé? No. Le hice una promesa a un hombre. Él me dio un anillo y yo le dije mi palabra. Y tu palabra ahora se fue al infierno, ¿no crees? No lo sé, no lo sé. Lo averiguaré cuando hable con él. ¿Sabes qué creo yo? Que esto no se trata ni de cumplir esa promesa ni de seguir tu corazón. Se trata de seguridad. ¿Qué significa eso? Dinero, ¿vale? ¿De qué estás hablando? ¿Tiene mucho dinero o no? Ahora te odio, presumido bastardo. Y yo te odio a ti. Si te vas de aquí, te odio. No has venido prestando atención a lo que ha pasado con nosotros en los últimos días, ¿verdad? Supongo que no. Supongo que leí mal a todos tus señores. Supongo que eso fue lo que hiciste. Estás aburrida y lo sabes. No estarías aquí si no te faltara algo. Eres un arrogante hijo de puta. ¿Te quedarías conmigo? ¿Quedarme contigo? Pero míranos, estamos peleando. ¿Qué? Es normal, es lo que hacemos, peleamos. Tú te quedas para decirme cuando yo estoy siendo un arrogante hijo de puta. Yo te digo cuando eres un dolor en el trasero. Lo cual eres un 99% del tiempo, pero te lo digo. Entonces, no va a ser fácil. Va a ser muy difícil y vamos a tener que trabajar en esto todos los días. Pero por favor, no tomes el camino fácil. ¿Qué camino es fácil? No hay un camino fácil. ¿Sabes que haga lo que haga alguien va a ser lastimado? ¿Podrías por una vez en tu vida dejar de pensar en lo que los demás quieren? Deja de pensar en lo que él quiere o lo que yo quiero o lo que tus padres quieren. ¿Qué es lo que tú quieres, Sal? No lo sé, no es tan simple. ¿Qué es lo que quieres, maldita sea? ¿Qué quieres? Ahora debo irme. ¡Gracias! ¡Gracias!